Hola jóvenes, ¿cómo se encuentran? Me da mucho gusto saludarlos y continuar con nuestra temática. El siguiente tema es la noticia y las 5W. Primero, la noticia es un relato oral o escrito de un hecho actual y de interés público difundido a través de los distintos medios de comunicación social. Este relato es de un acontecimiento de actualidad que expierta el interés del público. Quien la redacta tiene la responsabilidad de hacerlo con la mayor objetividad y veracidad posible, como se ha producido el acontecimiento. Es importante que el lector de la noticia la reciba sin ningún tipo de valoración personal de manera objetiva, veraz y precisa. Ahora las partes en las que se compone la noticia son el título, que se trata de resumir la información en un número limitado de palabras. También tenemos la entrada o copete, que es el primer párrafo de la noticia. Seguimos con el cuerpo, que es donde se desarrolla a profundidad lo descrito en la entrada. También tenemos el cierre o remate, que presenta la conclusión. Ahora es necesario que para que una noticia sea noticia, tiene que responder 5 preguntas. Estas son las 5W. Las 5W son una técnica con la que se consigue transmitir un mensaje de manera eficaz. Es la manera más sencilla y completa de presentar una información. Como les decía, las 5W están basadas en las mismas palabras inglesas. Describamos cada pregunta. ¿Qué? Lo que se habla, de lo que se habla obviamente. ¿Quiénes? Los protagonistas de los hechos, a quién le sucedió. ¿Cuándo? Pues a conocer la fecha y ahora el lugar. Para situarnos en tiempo y forma de la noticia. ¿Dónde? El espacio. ¿Dónde ocurrió? Y por qué la explicación son las razones por las que ha ocurrido este acontecimiento. Déjanos les muestro un ejemplo, por favor, para que me entiendan un poco mejor. Veamos esta noticia. Habían al menos 18 bolsas con restos humanos. Ciudad de México. Eso se refiere al lugar donde fue escrita la noticia. Únicamente. Al menos 18 bolsas que presuntamente contenían restos humanos fueron halladas este jueves en la ciudad de Zapopan, en el estado de Jalisco, en el oeste del país. Informó la Fiscalía de la entidad. El hallazgo ocurrió en el circuito JBC que alberga el estadio Ackron del equipo de fútbol de Guadalajara y es el segundo que registra en la zona en las dos últimas semanas. En un comunicado, la Fiscalía del Estado indicó que agentes de la institución llevan a cabo las primeras investigaciones en torno al hallazgo registrado la tarde de este jueves. La Fiscalía relató que policías municipales que realizaron un recorrido de vigilancia sobre el circuito JBC localizaron una extremidad humana, por lo que dieron aviso del hallazgo y solicitaron mando y conducción de un agente del Ministerio Público. Agregó que al ampliar la búsqueda de indicios entre la maleza de un pequeño barranco, a un costado de un paso a desnivel, fueron encontradas hasta el momento y de manera preliminar 18 bolsas plásticas en color negro atadas con cinta plateada, en cuyo interior al parecer hay restos humanos. Podemos apreciar que es un relato de un suceso de importancia actual y novedosa, o sea, es noticia, y respondió a las preguntas de las 5W, que hayan bolsas con restos humanos. ¿Quién? Los policías y la Fiscalía del Estado de Jalisco. ¿Cuándo? Este jueves, 11 de febrero de 2021, donde el estadio Ackron se apropa en Jalisco, México. ¿Por qué la Fiscalía está llevando a cabo las investigaciones para poder determinar la razón? También, el cuerpo de la noticia está el cómo. Los policías realizaron un recorrido de vigilancia sobre el circuito JBS cuando encontraron los restos y bolsas. Muy bien, ahora que más o menos les di una explicación a un norte, ¿qué tienen que hacer ustedes? Sencillo, en una cuartilla escriben un resumen de la información de la noticia y las 5W, que pueden encontrar en el archivo Word, y por favor le tomen captura y lo suben a la plataforma para que pueda revisarlo. De existir alguna duda, como siempre les suplico que se comuniquen con un servidor, que con gusto les atiendo, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. Saludos. Saludos. Saludos.